Bueno amigos, pues estamos un día más aquí en el canal con una entrevista muy interesante con un amigo que es habitual también en este canal, que es mi amigo Juan Latorre Juan, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes Pues de maravilla, con la energía a tope y compartiendo esa energía del amor de la cual todos estamos creados, hechos y que creamos nosotros de día a día y estupendo, claro que sí Pues Juan, hoy precisamente nos vas a hablar de la energía del amor y también de señales que nos puede dar la vida en relación con el amor Pero si te parece bien, dado que como sabes mi canal ha crecido bastante somos ya 122.000 personas y puede que haya gente que no te conozca una pequeña presentación de quién es Juan Latorre Bueno pues Juan Latorre profesionalmente soy psiquilomasajista, fisioterapeuta, naturópata, maestro de reiki, maestro de meditación mentor coach y bueno y trabajo también la medicina oriental y principalmente ayudar a que las personas puedan tener un bienestar físico, mental, emocional y espiritual que es lo que nos produce esa plenitud de evolución y toma de consciencia Esa es mi parte profesional Y a nivel personal, bueno, hace mucho tiempo que conecté, tuve la suerte de conectar con la energía del amor que creo que es la energía más potente del universo y transmito o comparto con las personas mi experiencia personal y profesional para que la gente ponga en su vida esa energía amar lo que eres y amar lo que haces hace que verdaderamente consigas ese estado de felicidad que todo el mundo deseamos tener Muy bien, bueno pues ya los que no te conocían te conocen un poquito más Un poco más Bueno, Juan, como digo, he dicho en la presentación vamos a hablar del amor, de la energía del amor y también de las señales que nos puede dar en nuestra vida Empecemos desde el principio Descríbenos para ti ¿Qué es esa energía del amor? ¿Qué es y cómo puede actuar en nosotros? Bueno, a ver La energía del amor es la energía de la cual para mí es nuestro origen Hemos sido creados desde esa energía pura Llámale Dios, cada uno que le ponga el nombre que quiera porque en realidad el ser humano estamos acostumbrados a necesitar identificar o poner en nombre las cosas cuando en realidad más que poner en nombre lo que tendríamos que hacer es sentirlas permitirlas fluir y disfrutarlas Pero bueno, yo le llamo a ese origen la energía del amor que para mí es la energía más potente del universo El universo no está parado, el universo está en movimiento y todo lo que se produce en movimiento produce una energía Entonces para mí esa energía que constantemente está no solamente evolucionando sino autocreándose para mí es la energía pura que es la energía del amor traída a la tierra Bien, pues cuando nosotros tomamos conciencia de esa energía todos yo en mis talleres y conferencias y me imagino que tú también en las tuyas cuando preguntas quién quiere ser feliz todo el mundo levanta la mano yo creo que habrá muy pocas personas o casi nadie que no levanta la mano todo el mundo quiere ser feliz pero todos buscamos una felicidad fuera hasta inclusive a veces la intentamos comprar compramos la felicidad comprando algo o bien esperamos que venga alguien a hacernos felices cuando en realidad la verdadera felicidad está dentro de nosotros ¿Cuándo se consigue ese estado de felicidad? Cuando tomamos conciencia de esa energía de la cual somos creados y podemos co-crear nosotros mismos y aparte amamos lo que hacemos y amamos lo que somos entonces es cuando se produce ese fluir de esa energía de creación y de creatividad y sentimos esa plenitud que no es otra cosa que la felicidad o sea que es mucho más sencillo y fácil de lo que parece Oye Juan, ¿hay poco amor en el mundo? ¿Hay poco amor en el mundo? No, hay mucho amor en el mundo pero no es noticiable es mucho más noticiable la oscuridad por llamarlo de alguna forma o los problemas o el dolor es mucho más noticiable el dolor que el amor pero yo estoy convencido de que hay muchísimo más amor en este mundo pero no salen las noticias o no vamos diciendo por ahí yo amo esta es la diferencia de todas formas en esta situación que ahora mismo estamos viviendo para mí es un final de etapa y un comienzo de una etapa completamente nueva como muchos de nosotros sabemos la cual vamos a dejar atrás ya un funcionamiento distinto en la cual pues el maestro estaba afuera y en estos momentos aunque hayan personas que con nuestros conocimientos podamos acompañar a las personas a que encuentren el maestro que llevan dentro en esta nueva etapa, en esta nueva era que ya se está produciendo ya se está moviendo es una forma completamente distinta de sentir, de vivir el amor y de vivir uno mismo de esa evolución personal por eso yo creo que efectivamente aunque parezca que no que estamos en un final verdaderamente estamos en un principio donde lo más habitual sea la energía del amor porque muchas personas dicen o por lo menos pacientes míos me lo han dicho que cuesta tanto amar en estos tiempos no sé estamos en unos tiempos difíciles para amar no lo que pasa es que como os he dicho antes la sociedad la religión el mundo el funcionamiento del mundo en general está basado en el miedo entonces claro desde el miedo es difícil amar pero cuando efectivamente eliminamos esa energía del miedo conectamos con nuestra esencia y ponemos en marcha la palabra amor entonces aparece la palabra aparece la energía de la aceptación que no es su misión sino cuál es verdaderamente mi estado aparece la conexión con mi esencia es decir conectar con mi potencial y con todos mis valores para ponerlos en práctica entonces cuando recuperamos el poder que le hemos dado a los demás y empezamos a canalizar la energía a través de nosotros mismos nos vamos dando cuenta conforme vamos dando todos esos pasos nos vamos dando cuenta que amar es muy fácil porque está dentro de nosotros verdaderamente antes era lo difícil amar ¿por qué? porque el amor la idea que teníamos del amor estaba fuera de nosotros tenía que venir alguien o algo a que nos diera el amor esto sí que es difícil porque no depende de nosotros pero dentro de la nueva era hasta inclusive dentro de estos acontecimientos el amor está dentro de nosotros con lo cual ¿de quién depende? de nosotros conforme eliminemos el miedo el amor efectivamente crece en nosotros parece Juan que cuando uno se refiere al amor poner el amor en la vida de uno parece que como enseguida le catalogan a uno como de pirao o igual es esta en una secta ¿es una sensación mía? o los que decimos que practicamos el amor tienen ese pensamiento que estamos un poco así ¿tiene mala fama el amor? sí bueno lo que pasa es que hay que diferenciar entre lo que es el amor y el buenismo muchas personas son buenas porque había que ser buenas o para que los demás vean que son buenas y esto no tiene nada que ver con el amor hasta inclusive muchas veces el ego se ha disfrazado del amor y hemos creído que amábamos mucho y esto no tiene nada que ver con la energía del amor entonces efectivamente tiene mala prensa por llamarle de alguna manera el amor pero porque yo creo que tiene mala prensa a lo que se le llama amor en general que más bien es una historia personal del ego cuando realmente además hay un gran desconocimiento yo recuerdo una conversación que tuve con un sacerdote en la cual me decía Juan ten cuidado porque el reiki viene del demonio y yo le dije vale tú sabes lo que es el reiki me dijo hombre no pero yo sé que el intentar sanar tú eso no puede ser y bueno pues mira Jesús cuando sanaba lo único que hacía era poner su energía del amor para que si el padre quería y esa persona le correspondía ese ser sanara eso se le llama amor tú crees que eso puede venir del demonio no pues esto es el reiki entonces yo creo que también hay mucho desconocimiento luego hay otro problema Juan que creo que es la base de las cosas que están pasando en la vida y es que no nos han enseñado a amar nos han enseñado a odiar a hacer la guerra pero amar no ¿verdad? sí sí bueno pues mira para eso con nuestro querido amigo Antonio en este en estos programas que hemos estado haciendo durante este periodo de del corona que se llamaba espiritualidad tomando tierra teniendo una serie de entrevistas de lunes a jueves con tres o cuatro profesionales de muchos temas con el fin de que transmitir a la gente conocimientos todos esos conocimientos que estamos teniendo muchos de los profesionales que estamos en este camino para que a la gente les pueda servir dentro de su proceso personal y dentro del proceso mundial que en este momento se está produciendo ¿no? bueno pues la mayoría de las personas nos decían Juan todo esto que estáis enseñando a través de los profesores o a través de las de los profesionales que bueno que sería que esto se diera en la escuela bueno pues gracias Antonio gracias a a todos vosotros a muchos profesionales que que seguro que vais a estar ahí compartiendo todos vuestros conocimientos vamos a crear una escuela para amar porque efectivamente no sabemos amar el amor está dentro de nosotros pero nos confundimos muchas veces o alguna vez que otra nos confundimos en que si efectivamente estamos amando desde el ego o estamos amando desde el ser desde el ego por supuesto no se ama ¿no? y sobre todo cuando existe el miedo existe la incertidumbre existe la oscuridad esto no es amor por eso tendríamos una serie de pautas dentro de la nueva era que nos indicaría el cómo aprender a amar ¿no? te voy a hacer una pregunta difícil claro tú sabes que yo soy valiente Juan como una persona pongamos que nunca ha amado o si ha amado y se lo olvidó amar que también puede ocurrir como una persona puede aprender o poner en práctica en su día a día la sanación del amor por decirlo así pues mira una de las cosas que yo les digo a los clientes que me vienen es que para empezar a amar a uno mismo pon un listado de las cosas que dependan de ti y te hagan feliz y empieza a hacerlas entonces de esta manera el amor es energía consciente o inconscientemente cuando yo empiezo a hacer cosas fáciles sencillas que no hace falta comprarme un Mercedes ni otro coche o comprarme un barco no no cosas sencillas que dependan de ti que las hagas día a día de esta forma consciente o inconscientemente estoy creando una energía que va para mí mismo que se produce la sanación del amor y de esta manera empiezo ya a amarme así de sencillo oye Juan la parte más difícil del amor es amar a los que nos odia no persiguen bueno esta sería una parte difícil porque estamos acostumbrados a amar esperando que la otra persona se produzca una reacción y esto es humano vale vamos a a diferenciar aunque todos somos uno pero aquí vivimos en la dualidad entonces vamos a diferenciar entre lo que es nuestra parte humana que hay que aceptarla y está en evolución y está en un despertar y nuestra parte divina que es con la que tenemos que conectar entonces el amor verdaderamente es divino pero estamos aquí en la tierra y tenemos que aprenderlo o ponerlo en práctica desde con los pies en la tierra desde nuestro día efectivamente cuando nosotros amamos pues lo lógico es que esperamos una reacción o algo de la otra persona pero hay veces que también hay una ley que tú muy bien sabes que se llama la ley del libre albedrío en la cual dentro de esa libertad que yo también tengo que poner en práctica yo transmito el sentimiento la energía del amor siempre y cuando fluya a través de mí hacia las demás personas y dejo que las demás personas dentro de la ley de la energía del libre albedrío les sirva o no les sirva o hay veces que yo me he comprobado igual que habrás comprobado tú que hoy hemos puesto una semilla y a lo mejor mañana no empezaba a crecer pero empezaba a crecer dentro de un año y lo importante es que esa semilla no crezca para mí sino que crezca para esa persona esto es lo importante oye Juan una cosa que siempre me ha costado entender bueno hay muchas cosas pero hay una cosa relativa al tema del amor que he visto parejas por ejemplo que se amaban con locura pero vamos amores de esos de película y de la noche a la mañana se empezaron a odiar ¿cómo se puede pasar del amor al odio tan fácilmente? sí porque efectivamente hay veces que le llamamos amor al deseo sexual amor a nuestros vacíos llamamos amor a algo que nosotros queremos tener y hay una gran diferencia entre el tener y el sencillamente sentir ¿no? esto es la gran diferencia que hay ¿no? entonces cuando efectivamente yo recuerdo hace un tiempo no mucho creo que fue el año pasado estaba en un colegio en un centro de discapacitados y ahí también tienen parejas entre ellos ¿vale? y una que la pareja resulta que él se había enamorado de otra chica y entonces su novia le decía no, no tienes que estar con la pareja de la que tú te has enamorado porque yo lo que tú lo que yo quiero es que tú seas feliz esto es amor y esta persona supuestamente que no es verdad es una discapacidad ¿no? pero bueno efectivamente esto es el amor qué bonito ¿no? qué bonito eso que estás contando el amor verdadero el amor verdadero es que yo te amo y deseo que tú seas feliz me encantaría que seas feliz conmigo doy lo mejor de mí comparto lo mejor de mí contigo para que lo disfrutemos juntos pero si tú decides irte con otra persona o sencillamente no estar conmigo mi amor tiene que aceptarlo pero no desde el dolor sino desde el amor o sea si verdaderamente yo lo que quiero es que tú seas feliz y tú decides para ser feliz o estar solo o sola o con otra persona pues muy bien o sea ¿para qué queremos dentro de la pareja? yo esto lo pregunto a muchas clientes sobre todo clientas ¿no? ¿para qué quieres un hombre que no te quiere? o sea en estos momentos estás sufriendo por alguien que no quiere estar contigo ¿para qué quieres una pareja de alguien que no quiere estar contigo? o sea ¿le has ofrecido lo mejor de ti? sí ¿no lo quiere? pues ya está oye Juan claro como estás diciendo a veces el ego nos puede engañar o hacer creer que es amor cuando no lo es por tanto la pregunta obligada sería ¿cómo saber cuando realmente es amor lo que estamos experimentando o nos están dando? ¿cómo saberlo? sí bueno pues ahí es donde aparecen las señales que es lo que antes es lo que vamos a hablar ahora exactamente las señales ¿no? y las señales muchas veces nos indican mis propias señales me indican si verdaderamente yo estoy amando a esa persona o las señales de los demás me indican efectivamente si yo estoy si esa otra persona me está amando hace poco tiempo hablaba con una persona que se había separado y me decía conforme me estaba separando estaba separándome porque quería separarme pero me sentía mal pues a lo mejor es que tenías que hacerlo de otra forma o verdaderamente te estabas separando porque otra persona te había vendido el cuento de hadas es decir si te sientes mal es porque verdaderamente vamos a ser verdaderos con nosotros mismos y algo ahí está fallando ¿no? y también hay veces y esto ocurre mucho por desgracia dentro del maltrato en la cual esperamos que la otra persona creemos que va a cambiar no, es que está pasando un mal momento no, es que es una reacción lógica ¿no? es decir estamos excusando las actitudes de la otra persona porque supuestamente le amamos y esto también esas señales son las que nos indican que en nosotros hay una dependencia con respecto a esa persona y el amor no es dependencia y la otra persona verdaderamente libremente puede ser como es pero verdaderamente no está llenando nuestro hueco donde se llena el amor en este caso de pareja ¿no? entonces hay muchas veces que nuestros miedos a no tener el miedo a perder el miedo a ser rechazado todo esto hace que o alguien nos venda un cuento que no es verdad o nosotros mismos nos creemos un cuento para nosotros mismos que tampoco es verdad pero Juan estamos hablando del amor y no hemos hablado todavía del amor más importante que es el amor a uno mismo porque siempre que hablamos del amor parece que siempre estamos pensando en los demás pero digo yo pregunto si no me amo yo ¿qué amor puedo dar a los demás? ¿no Juan? efectivamente efectivamente por eso el amor tiene que empezar por uno mismo yo cuando me vienen personas que han tenido un fracaso de amor o una separación etcétera yo los que les digo bueno ahora mismo no busques pareja lo cual no quiere decir que a lo mejor pueda aparecer pero ahora mismo donde te tienes que centrar es en ti o sea para poder ofrecer lo mejor de mí lo que tengo que hacer es tener tomar conciencia y disfrutar de lo mejor de mí conmigo mismo estamos poco acostumbrados a disfrutar de nosotros este confinamiento que hemos tenido a muchos de nosotros nos ha servido para tener tiempo para nosotros para tener tiempo con nuestra familia para tener tiempo para cosas que antes no teníamos tiempo esa es la parte entre comillas positiva entonces verdaderamente para yo poder ofrecer amor tengo que tener amor esto es como si yo tengo un campo y quiero ofrecer naranjas ¿qué tengo que hacer? pues sembrar naranjas tener naranjas comer las naranjas saber que tal están y luego compartirlas y eso es algo pero volvemos al mismo punto del principio de la conversación es tan difícil practicar el amor porque como no nos han enseñado desde niños solo nos han enseñado cuando te hagan esto tú dale el doble o vengate o no entonces ahí estaría nuestra tarea ¿verdad? el entender que nada sin amor tiene sentido ¿verdad Juan? efectivamente y hay una señal antes estamos hablando todo el tiempo de señales hay una señal muy importante que es la que nos va a indicar que estamos amando que es la paz cuando tú amas sientes paz cuando tú amas con dependencia cuando tú amas con inseguridad cuando tú amas con vacíos no hay paz entonces una de las señales para saber si realmente estás sintiendo amor es paz y una de las cosas que primeramente tenemos que conectar y sentir con nosotros mismos es con nuestra paz personal tenemos que tener una reconciliación con nosotros aceptar lo que somos darnos cuenta en qué lugar estamos darle un razonamiento y a partir de ahí empezar a seguir creciendo si nos vamos vamos a beber de agua si nos vamos al reiki y a los siete chakras nos vamos al chakra del corazón el chakra del amor y entonces vamos a la parte más terapéutica es decir como dijiste tú el sacerdote que te dijo que eso era del demonio realmente el reiki no tiene sentido si no trabajamos con el chakra del amor efectivamente efectivamente así es por eso es tan importante de hecho nos damos cuenta que los tres primeros chakras por llamarles de alguna manera son los más físicos y los otros son como más espirituales o energéticos a nivel de la parte material ¿cuál es el del medio? ¿cuál es el que equilibra la parte física y la parte espiritual? el corazón y yo muchas veces a las personas para que se den cuenta lo importante que es este chakra les digo el único órgano con el cual no podemos vivir ¿cuál es? el corazón podemos vivir sin una pierna podemos vivir sin ovarios podemos vivir sin estómago podemos vivir hasta inclusive sin pulmones podemos vivir sin parte del cerebro que no es vida pero el único el último órgano que verdaderamente suelta la parte física es el corazón por eso tenemos que darle tanta importancia el otro día hablaba yo con una señora en una cafetería respecto a los nuevos brotes que está habiendo sobre todo aquí en Vizcaya rebrotes del virus me decía la señora ¿por qué la gente es imprudente y no se pone la mascarilla? yo le respondí con el tema que estamos tratando señora porque no tienen amor es decir hasta en estas cosas pequeñas nos damos cuenta de la importancia del amor ¿verdad Juan? claro una de las cosas que tenemos que tener en cuenta sobre todo en la situación que estamos viviendo vamos también a darle la vuelta es decir se están tomando una serie de decisiones pero se toman decisiones para cortar es decir para poner el no por delante que vale que en momentos determinados hace falta pero tenemos que poner también la decisión del sí a nosotros y el sí a nosotros no significa no ponerte la mascarilla el sí a nosotros significa me voy a cuidar tener una buena alimentación tener las defensas altas voy a tener un buen pensamiento voy a seguir haciendo cosas conteniendo la precaución pero mi vida no va a parar voy a eliminar el miedo y efectivamente por amor y respeto a mí mismo y a los demás hoy por hoy me voy a poner la mascarilla o sea aunque yo no me la pondría pero por respeto y por amor a mí mismo y a los demás me la voy a poner aunque esté de acuerdo o no esté de acuerdo con eso pero voy a sobre todo centrar toda mi energía en cuidarme a mí mismo porque yo estoy seguro de que si nos cuidamos a nosotros mismos es muy difícil y no pongo imposible pero es muy difícil que el coronavirus pueda entrar en mí mismo y yo lo pueda también transmitir si mi vibración es alta dentro de esa vibración alta yo personalmente creo que no puede entrar ese virus que está comprobado que es de una vibración baja oye Juan sabes que durante unos años como 10-12 años yo he trabajado de auxilias de enfermería en centros geriátricos y recuerdo en una ocasión que estaba un señor que estaba ya a punto de morir estaba muy malito y estaban allí sus familiares pues cerca esperando ese momento y justo cuando falleció que estaba yo al lado dijo su hija ha fallecido sonriendo le dije porque estaba en paz eso debe ser la meta de todo el ser humano el poder morir en paz con amor claro mira hablando de la situación del corona que ahora mismo estamos viviendo que tanto el mayor tanto por cien de las personas que han fallecido donde han fallecido en centros de mayores como han fallecido solos que les ha faltado amor aparte de que algunos o bastantes de ellos no los han llevado a un centro sanitario porque te quedas ahí y ya está pero aparte de esto no han tenido el cariño de sus familiares ¿cómo tenían esas personas sus defensas? bajas ¿qué ha pasado? la mayoría han fallecido esto es importante por eso la energía del amor es tan importante a nivel de sanación a nivel físico a nivel mental a nivel emocional y por supuesto es la energía que conecta con nuestra esencia con nuestro espíritu que es donde está todo oye Juan te voy a contar una experiencia personal que es la antigua del amor no sé si tú lo sabes yo cogí el coronavirus ¿vale? y a finales de abril y estuve estuve tres días muy mal pero pensando que incluso me podía morir yo estuve con 40 41 de fiebre no se me bajaba la fiebre estaba muy mal me llevaron al hospital y yo cuando estuve un poco consciente allí me dije a ver a ver aquí falta algo que yo no estoy haciendo y entonces empecé a entender lo que estamos hablando la energía del amor las enfermeras las doctoras todo lo que estaba allí que se alocaban conmigo yo cada poco les decía os amo gracias por cómo me tratáis bueno es nuestro trabajo ya ya pero hay gente que hace su trabajo bien y otros que lo hacen mal bueno la doctora no contaba con que yo saliera en tres días volví a mi casa se me fue la fiebre se me fue el coronavirus y me preguntó el doctor cuando me hizo las pruebas de que ya no lo tenía me preguntó ¿pero usted ha tomado algo? ¿ha hecho algo? le dije sí ya me imaginaba ¿qué ha tomado? energía del amor pensaba en el amor el cariño que necesita mi mujer si se queda sola no yo pensaba en la gente que me sigue la gente que yo ayudo yo he pensado todo el rato en la necesidad egoísta de la gente de mí mismo y de yo mismo pues le dije que la gente que la gente de la gente de la gente de la gente de la gente que la gente se ría el médico oye Juan para terminar entonces ¿qué consejo práctico le podías decir a la gente para que empiece a practicar con la energía de la mano? bueno pues el consejo principal es que empiecen por uno mismo y un consejo práctico es el que antes he comentado me voy a hacer un gran listado un gran listado no cuatro o cinco cosas un gran listado de cosas que a mí me gusten me hagan feliz y dependan de mí mismo vale energéticamente cuando yo me pongo a hacer eso se produce una energía de la cual yo me alimento que es la energía del amor esto es como cuando una persona viene y su vida es un poco desastre y le digo vale vete a tu casa y organiza los armarios energéticamente se produce un equilibrio también dentro de lo que es su vida bueno pues hay determinadas actuaciones que mueve la energía y la energía está ahí bueno pues cuando efectivamente yo empiezo a hacer cosas que a mí me hacen feliz aunque sea sencillamente ver una puesta del sol hacerla porque depende de mí y la hago eso mueve la energía para mí mismo y la vida cambia o sea la vida cuando yo me encuentro lleno o pleno mi alimento de la energía del amor lo que hoy veo de alguna manera lo que hoy siento de una manera mañana la voy a ver y la voy a sentir de otra y comprobaré prácticamente o sea la comprobaré viviendo de que efectivamente la energía del amor produce el milagro de mi vida además si me dejas terminar con una pequeñita frase lo bonito de practicar la energía del amor pura sin egoísmo es que siempre que das amor de una manera o de otra te vuelve ¿verdad Juan? sí sí es así es que realmente se dice que es la ley del espejo pero yo voy un poco más es la ley del uno verdaderamente todos pertenecemos al uno y cuando yo hago algo para mí mismo lo estoy haciendo para los demás y lo que hago los demás lo estoy haciendo para mí mismo porque todos estamos dentro del uno pues nada a practicar la energía del amor oye Juan has estado haciendo hasta hace poquito un programa en Facebook ¿verdad? en Live donde has entrevistado ahí a mucha gente alguna vez te he visto siempre que he podido te he visto con nuestro amigo Antonio Salazar donde has ido a seguir oye ese proyecto ¿cómo está? ¿qué vais a seguir? cuéntame háblame de eso sí, sí, sí a partir del día 7 de septiembre reiniciamos el proyecto vamos a seguir haciendo programas de lunes a jueves desde las 9 y cuarto hasta las 10 y media 11 menos cuarto porque tenemos muchos seguidores de Sudamérica y de esta manera pues también damos todos estos conocimientos tanto a las personas de España como de Sudamérica porque la intención es transmitir compartir conocimientos de todos vosotros y crear esa energía del amor uniendo España y Sudamérica que yo creo que estamos mucho más unidos de lo que parece ¿no? oye y esto que me has contado antes que me ha gustado mucho ¿cómo lo has llamado? ¿la escuela del amor? escuela para amar háblame de eso la escuela para amar pues mira la escuela para amar es efectivamente es importantísima porque a través de la escuela que vamos a va a ser un día o sí un día o dos al mes con el fin de que la persona tenga todo el mes para poder trabajar vamos a trabajar las siete principales etapas de la vida la primera es el nacimiento y dentro del nacimiento vamos a ver la preparación antes de la concepción el plan porque antes de venir aquí tenemos un plan de acción correspondiente a la vida la co-creación dentro de lo que es nuestra vida es decir todo lo que es el nacimiento ¿no? el segundo módulo va a ser el crecimiento ¿no? ¿cómo vamos a crecer? empezamos ya a crecer pues nuestras raíces la alimentación nuestras fortalezas nuestra progresión consciente etcétera el tercer módulo que es importantísimo son los valores ¿no? los valores que muchas veces nos vamos olvidando o dejando por el camino ¿no? y ese sería por llamar de alguna manera nuestro tercero personal y cómo alimentar o cómo crecer nuestro tercero personal ¿no? luego el cuarto sería el desarrollo ¿no? cómo nos desarrollamos ya una vez que ya tenemos los valores conocimiento meditación mindfulness toma de conciencia lo importante de los pensamientos lo importante de nuestra vocalización lo importante de la canalización vamos a tener varios canalizadores importantes como Amada Sainlina o Michael Norris por ejemplo el quinto importantísimo es el tantra porque la sexualidad la tenemos ahí como apartada como algo que no debe de existir o como no hemos aprendido y gracias a nuestra gran amiga Luz Gumarit nos va a enseñar cómo utilizar esa energía que se genera en el primero y segundo chakra y a poder disfrutar del amor a través de la sexualidad sagrada eso sería el quinto módulo el sexto será la prosperidad donde vamos a trabajar lo que es la renovación la física cuántica la metafísica la neurociencia todo esto nuevo que es tan importante y finalmente el séptimo módulo va a ser el final que el final es un principio ¿no? el cómo el acompañamiento en los duelos cómo vivir los duelos aprender a dejar nuestra parte física es decir todo lo que es la gestión del final entonces son para nosotros las siete etapas por las que todo el mundo pasamos y vamos a enseñarles a la gente a través de un gran profesorado y a través de una serie de ejercicios a cumplir y poder transmitir a los demás todo nuestro aprendizaje pues Juan suena muy bien y de seguro conociéndote a ti y conociendo a Antonio y sabiendo pues el fin que hay que creo que si no si no hay ese fin que es el amor y ayudar a los demás pues no puede funcionar Juan antes de que nos vayamos alguien que quiera una consulta contigo hacer un curso contigo ¿cómo puede contactar contigo? Juan bueno pues mira lo más fácil es irse a mi Facebook que Juan la Torre Navas y a partir de ahí directamente hola Juan ¿cómo estás? mira que quiero quiero saber de Espiritualidad Tomando Tierra que es el programa Juan recordamos tus terapias que tú trabajas sí, sí bueno pues yo soy naturópata quiero masajista maestro de Reiki maestro de meditación y sobre todo hoy en día lo máximo es como mentor coach la gente me viene me cuenta lo que quiere conseguir o cuáles son sus problemas empezamos a hacer un plan de acción para que consiga o bien sus metas o soltar su mochila que muchas veces tenemos la mochila llena de cosas que no necesitamos absolutamente para nada entonces poniéndose en contacto conmigo o vía Zoom porque ahora mismo una de las cosas maravillosas que tenemos vía Zoom o presencial lo conseguimos pues muy bien Juan una vez más ha sido un placer estar contigo ha sido un regalo de amor tus palabras igualmente aunque parezca a veces una tontería pero el que el que le repitan a uno algo que ya sabe porque lo que tú has dicho son cosas que más o menos todos sabemos no son no es ciencia oculta ¿vale? pero el que se nos recuerde de vez en cuando también gusta y también es bueno y más como has dicho tú en los momentos que estamos así un poquito de reflexión yo le llamo reflexión esta reflexión nos carga todo esto que ya lo sabemos como tú muy bien dices nos carga las pilas ¿no? es decir nos fortalece lo que está dentro de nosotros tenemos que dar un paso adelante por el amor y por nosotros mismos Juan este canal es tu casa así que cuando tú quieras aquí me vas a tener y nos vas a tener a todos para igualmente para lo que necesites igualmente a ti siempre gracias gracias